Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Otra periodista de El Toque renuncia debido al acoso de la seguridad del estado. Meiling Puertas Borrero es la segunda colaboradora de este medio que decide abandonar su puesto en los últimos días luego de que el régimen cubano impidiera que seis periodistas del portal independiente salieran del país rumbo a Argentina para participar en una conferencia. La seguridad del estado amenazó con iniciar un proceso penal a periodista independiente cubano, Vladimir Turropáez, quien escribe para la plataforma Cubanet. Turropáez denunció este pasado lunes a Radio de Televisión Martí que el domingo último fue interrogado por agentes del órgano represivo del Ministerio del Interior en la isla, quienes lo amenazaron y le levantaron un acta de advertencia por el supuesto cargo de instigación a delinquir. Las autoridades penitenciarias cubanas castigaron a varios presos políticos del 11 de julio por negarse a una rehabilitación ideológica y a cambiar su postura contra el gobierno de la isla. Juan Enrique Pérez Sánchez, Diosvani Rosel García Caso y Lisandra Góngora Espinosa son algunos de los participantes en el estallido antigubernamental del 11 de julio del 2021 que están siendo acosados por el régimen dentro de la cárcel. Dólar y euro suben a 145 pesos en el mercado informal cubano. La tasa de venta en el mercado informal no da indicios de frenarse a pesar de recientes medidas económicas. Estudiante cubano de medicina, ¿hasta cuándo es el sacrificio sin ver nada a cambio? Un joven que estudia la carrera de medicina y vive en la provincia de Mayebeque, emplazó al gobierno cubano a responder hasta cuándo exigir al pueblo más sacrificios sin que la población pueda ver el más mínimo indicio de progreso como recompensa. Pedirle a alguien que se sacrifique sin aclararle por qué lo está haciendo y los objetivos de dicho sacrificio no es más que mentirle, indicó el joven a continuación, quien explicó que decidió escribir tras pasar una noche de guardia médica a la que llegó sin dormir por los continuos apagones. A su vuelta se encontró que tampoco podía descansar porque había otro corte de electricidad. El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez culpó nuevamente al embargo de Estados Unidos de la crisis energética que afecta a los ciudadanos de la isla, que sufren apagones durante varias horas del día y negó que la situación se deba a actividad enemiga. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar desde la central termoeléctrica del Mariel Artemisa, a donde llegó como parte de una visita gubernamental que pretende calmar los ánimos de la población ante el descontento por los apagones. Policía cubana decomisa una balsa en Colón, Matanzas. La policía cubana decomisó una balsa en el municipio matancero de Colón y la arrastró por tierra ante la presencia de los pobladores de la comunidad. Miren, no hay petróleo para el pueblo, para las ambulancias y para nada. Pero miren, para esto sí hay, pero para hacer el daño tienen el uno. Se escucha decir a una cubana en uno de los videos.